Este es Siloé de Cilete de Perón Montero, estamos en el barrio Belén y esta es realmente la primera casa que se hace en Siloé, la primera casa registrada caja y se cae y le están haciendo pues un cimiento, la están salvando esta es una hermosura que se está salvando esta casa acá en Siloé, en el barrio Belén la primera casa registrada, ustedes la ven que tiene ladrillo crudo y esta casa casi se cae por la lluvia, está encima de una roca y se le han hecho unos cimientos para protegerla afortunadamente la están protegiendo esta casa acá en el barrio Belén, como en la 20 Siloé es una alegría porque tomarla definitivamente es perder la historia ya muy pocas casas de ladrillo crudo se ven acá en la columna 20 y desterillan y se digan, son contadas con los dedos de las manos Siloé de Cilete de Perón Montero, la historia de nuestra casa esta casa que si no es la primera es una de las primeras casas que se hace en ladrillo limpio acá en Siloé, Siloé de Cilete de Perón Montero, con esta hermosa casa que los vecinos están protegiendo y eso es una bendición de Dios, una felicitación para esta familia que está protegiéndola se pusieron unos muros aquí con tensión y unas columnas para proteger precisamente este patrimonio de Siloé que son las casas en ladrillo limpio Siloé a Siloé de Perón Montero, lo que ustedes ven aquí es el barrio Belén lo que ustedes ven aquí es el barrio Belén, también es de Siloé de Cilete para el mundo entero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.